Hoy estamos nuevamente con un Renault Twingo levantándole de los cuatro lados. Ya es el cuarto que viene en la semana para la suplementada. Ya hemos enviado a nivel nacional varios suplementos. Este es el suplemento que se va a utilizar en la parte trasera. Como se pueden dar cuenta. Aquí ya quedó ensamblado en la parte trasera, en el otro amortiguador. Esta es la posición en la que él va. Este es el suplemento que se utiliza en la parte delantera. Casa exactamente aquí en el plato. Mucha gente nos había preguntado que dónde iba el suplemento. Que si era muy fácil de levantar. No es complicado. En Bogotá tiene un costo de 180 mil pesos en las cuatro llantas. Suplementos, mano de obra e instalación. Para envíos nacionales para Renault Twingo. Tienen un costo de 120 mil pesos con el flete incluido. Como se pueden dar cuenta, ya le estamos dando las pautas para que lo puedan levantar. La gente me preguntaba que qué beneficios tenía levantar el Renault Twingo. Beneficios que han tenido. La gente me ha dicho a mí que la dirección se siente un poco más suave de lo correspondiente. Que el carro ya no les cae duro. Que ya no le rompe babero. No le rompe, no le pega por debajo. No maltrata en el carro. La siguiente pregunta que voy a contestarles es por qué se levanta un carro. Exclusivamente por necesidad. Básicamente por necesidad. Miren acá. Eso es debido a que el carro es muy bajito. Eso es una necesidad. Evitar esto. De que se rompan las piezas. Así. Dos. Que si pierde estabilidad, no ha perdido estabilidad. Yo tengo un Twingo. El mío es 2009 y lo tengo levantado. Y tengo que ir frecuentemente a tierra donde hay trocha. Donde la topografía no es la adecuada y se lastima el carro. Entonces. Recuerden. En Bogotá 180 mil pesos la levantada del Twingo en los cuatro lados. Y para envíos nacionales 120 mil pesos. En donde nos consiguen. En el barco de principales. Y para nuestra dirección. Nuestra ubicación para este mantenimiento. ¿Cuánto nos demoramos? Alrededor de unas dos horitas haciendo este trabajo. Esperamos poder servirles. Síganos en Instagram. Síganos en Facebook. Síganos en TikTok. Síganos en YouTube. Bullcars Colombia. Estamos para servirles.